El fútbol femenino este año pudimos incrementar un poco en el cuerpo técnico, también aumentamos la cantidad de chicas en los planteles, estamos intentando formar mucho mejor los grupos de iniciación, así que bueno, ha habido un crecimiento con respecto al año anterior, se intentó mantener una estructura, una metodología, así que bueno, creemos que año tras año podemos ir evolucionando, que es la idea del deporte acá en la universidad. Siempre desde que el fútbol femenino se compite de manera formal acá en la liga, los equipos de universidad siempre fueron protagonistas, salieron campeones, así que bueno, por supuesto que como mínimo tenemos que estar peleando el campeonato, con los 12 equipos, tenemos que intentar estar lo más arriba posible, así que bueno, para eso tenemos que prepararnos de buena manera. ¿Qué cantidad de chicas están participando, tanto del equipo verde, blanco y también de iniciación? Nosotros tenemos en los dos planteles de competencia, tenemos planteles entre 18 y 20 jugadoras, y en los planteles de iniciación tenemos entre 10 o 15 chicas, así que más o menos en total tenemos entre 60 y 70 jugadoras, de diferentes edades, desde 15 a 30 años. Guillermo, por último, ¿qué evaluación haces, si bien recién comienza del nuevo torneo, en el marco de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, la conformación del torneo, de los equipos, la modalidad? Bueno, este año yo creo que en la Liga el torneo ha evolucionado, se han sumado varios equipos más, el formato es para que tengan mucha participación, la mayor cantidad de partidos posibles, se ha dividido por zonas para intentar abaratar costos con respecto a los viajes, y bueno, por supuesto que al incrementar los equipos también se han sumado muchas chicas nuevas, y también ha habido un crecimiento en cuanto al entrenamiento, a los cuerpos técnicos, bueno, ahora varios clubes ya se están empezando a interiorizar más en el tema, así que el nivel de la competencia ha mejorado. ¡Gracias!